Cuando mueres solo llevas un puño de tierra encima Y aunque le saques la vuelta, esa es la única salida El que manda es el de arriba El mundo da muchas vueltas, lo que siembras lo cosechas No humilles al que esté abajo, te tragarás tu saliva Pórtate bien en la vida Los amigos no se venden y mucho menos se compran No le creas al que hable mucho, los hechos son los que cuentan Sin palmadas en la espalda Dale un momento a tus hijos, no quieras comprarles todo Hay cosas más importantes que valen más que el dinero El tiempo es como un tesoro Nunca grites cuando ayudas, eso es falta de respeto Si de corazón lo hiciste, nadie debe de saberlo Es mejor guardar silencio Y estas palabras las dijo alguien que ha aprendido mucho Las experiencias te enseñan y con gusto las comparto Ahí les dejo unos consejos